... Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León... ...se ha reunido con Carlos Martínez, alcalde de Soria... ...para respaldar el proyecto de la Universidad Internacional del Deporte... ...a falta de autorización académica... ...con este propósito se pretende aumentar la oferta universitaria... ...de evitar que los jóvenes orianos se marchen fuera de la provincia. De las medidas aprobadas en el último Consejo de Gobierno... ...antes del paréntesis vacacional... ...destacar la reestructuración de la Consejería de Familia... ...e Igualdad de Oportunidades... ...donde la Dirección General de la Mujer... ...y el Comisionado para la Droga... ...se integran en la Gerencia de Servicios Sociales. Se potencia todo el área de mujer... ...con la creación de un servicio específico de integración... ...que va a permitir intensificar la protección... ...a las víctimas de violencia de género. Estos cambios suponen agilizar la gestión... ...y la prestación de servicios... ...y a la vez mantener el empleo público en estas áreas. El ministro Cristóbal Montoro... ...se ha comprometido a crear un fondo de liquidez... ...para las comunidades que sí han cumplido el objetivo de déficit... ...y no acudieron al Fondo de Liquidez Autonómico, FLA. Así lo anunció Pilar del Olmo, consejera de Hacienda... ...a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, el ministro ha accedido... ...a que el tipo de interés de este nuevo fondo... ...sea del 1% y que el acceso sea sin condiciones. Se ha comprometido a que en septiembre... ...de manera bilateral íbamos a tratar... ...la constitución de ese fondo, como digo, sin condicionantes... ...y también se ha comprometido a buscar alguna manera... ...de refinanciar la deuda bancaria de las comunidades autónomas... ...hablar con los bancos nacionales... ...para conseguir unos mejores tipos de interés... ...para las comunidades como Castilla y León... ...que no hemos ido al FLA. Asimismo, se prorroga a 20 años... ...el periodo de devolución de las liquidaciones negativas... ...de los años 2008 y 2009. Es una ventaja para todas las comunidades autónomas... ...que debemos ese dinero... ...y que nos va a permitir contar con alguna alegría... ...para decirlo de alguna manera... ...con más recursos en el presupuesto... ...de los años siguientes. Castilla y León lidera la certificación forestal... ...según la empresa Enor... ...en el programa de reconocimiento... ...de certificación forestal de España... ...así lo ha presentado... ...el director general de Medio Natural... ...José Ángel Arranz. La superficie certificada por el sistema PEF... ...en Castilla y León... ...ha alcanzado en 2014... ...683.584 hectáreas... ...20.000 más que el año anterior. Más del 90% de la superficie certificada... ...está gestionada directamente... ...por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente... ...es decir, hemos querido dar ejemplo... ...y que los montes de las entidades... ...entidades públicas, ayuntamientos... ...que gestiona la Consejería... ...estén dentro de este sistema. Castilla y León tiene una extensión... ...de 9,4 millones de hectáreas... ...más del 50% es territorio forestal... ...y 3 millones de estas hectáreas... ...son arboladas.